A pesar de que hay avances para eliminar la trata de personas, aún queda pendiente la reparación del daño a víctimas con una visión integral, expresó la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, Rocio Orozco. Durante la presentación del evento Trata de Personas, un fenómeno global, testimonio de una víctima, reconoció que existen bases importantes para evitar la problemática, como la tipificación del delito. Para el Distrito Federal, una base importante es que el delito ya esté tipificado, ya que hay personas que han sido detenidas, que están siendo procesadas por estos delitos, que ya hay sentencias firmes y hay víctimas recuperadas. Si no, hoy hay 11 chicas que están ya receptándose a la sociedad, algunas casadas, otras estudiando su carrera, otras ya viviendo de una manera sumamente digna con su familia y muchas de otras, ya van 127 que yo conozco personalmente de las más de 200 que ustedes han rescatado y además 29 sentencias, 70 y tantos tipos en la cárcel. No, mis respetos, de verdad, y yo quisiera hoy honrar a nuestros anfitriones, de verdad, aunque no esté aquí hoy el presidente, decir, Luis González Plasencia ha sabido trabajar de la mano de la Procuraduría en un tema tan delicado como este. Han hecho verdaderas recomendaciones, agradecerle a Guadalupe Cabrera, de verdad, su compromiso contra la trata de personas, por supuesto a José Antonio Guevara, que lo conozco desde que estaba en Secretaría de Gobernación, un hombre verdaderamente comprometido con el tema desde que estaba entonces y, bueno, conocí a la víctima que denunció el reclusorio. Sin embargo, reconoció que falta avanzar en lo que significa la reparación del daño desde una visión integral, es decir, no solo la sanción a una persona tratante, que por supuesto que es una de las formas de reparación, pero que aún queda sin resolver el resto de los pendientes. Reporto para Noticieros, nuestra visión de Amaliel Velasco. ¡Gracias! ¡Gracias!